Eras tuyo es Te regalamos cosas, vas a robar, no estamos bien Un gran infierno vivirás Cupcakes a brazos te darán Vas a pagar Te quedarás, no los asistes más Aunque no estemos de acuerdo en todo como puede ser Deseamos que ahora todo marche bien Con tu pasión Y tu poder Y este sucio y hijo fiel El cielo en el infierno va a nacer